¿Quieres venirles a ver? Oye, que me tienes que contar el tiempo, porque está loco perdido, ¿eh? Pues el tiempo es para hacer de todo, hijo. ¿Qué tipo de vaca tenéis aquí, José? Tengo berrenda encolorada, tengo charolesa, tengo limosinas, tengo avileñas... ¿Todas vacas madrileñas? Sí, están todas frías por mí. Y son dóciles, dóciles, ¿eh? ¿Y nos podemos acercar a ellos o no? Leonor, tú te acercas, que eres una valiente. Dionisio, día de sol en pleno invierno. En pleno invierno el sol, día que hace sol, por la noche un frío que pela. Y a lo mejor hiela también. Dionisio, esta noche vamos a bajar de los menos 5 grados en muchos puntos de Madrid. En muchos o en varios. ¿Y no hay nieve? En la nieve, pero es que haciendo sol, luego por la noche hay luna y la luna con el sol se lleva muy mal. Y tiene que haber cuál es el que queda encima, si la luna o el sol. ¿Cuál es tu previsión entonces? Pues que seguramente va a hacer bastante frío y va a quedar la luna encima del sol. Entonces, ¿tenemos nieve o no? No. Ni nieve ni agua. Si queremos que venga aire, ¿qué tenemos que decir? Cuando estábamos en la era los labradores, decíamos, aire, tía Miguelita, aire. Mi maridito en la era y yo con un fraile. Mira, ya se está levantando. Mira, ¿es verdad? ¿Es verdad?